Miren, así es que también usted puede coger un tubo de sillín, la tija, lijar el pedazo, miren aquí lo plateado, lo lijado, para desbastar. El tubo del sillín es 25.4 y aquí está 25. Para esto, para poderlo entrar en este tipo de bicicletas, que es una Alan, ¿listo? Esto es una Alan Super Alu y entra con mayor facilidad porque conseguir esa tija hoy en día es muy difícil. Miren, miren, entra muy fácil y no tiene usted que ponerse a comprar tijas por allá de más de 200 mil pesos, más o menos como unos 40 dólares, ¿listo? Entonces, pues, así es que se hace, se lima en un torno o, bueno, con una lima, con una lija manualmente, pero pues queda funcional y ya solo nos resta apretar también este tornillo. Que también las bicicletas clásicas tienen este tornillo que es difícil de conseguir también. Voy a hacer un video en donde usted pueda, eh, eh, pueda que pueda, con otro tornillo, eh, poder apretar la, la bicicleta, el, el marco, ¿listo? Después les voy a hacer un review de esta bicicleta, ¿listo? Entonces, espero el video les haya gustado, no olviden compartir, comentar, suscribirse, hacer el bien, si mirar aquí en, vean, italianísima.